Carlos, si no me equivoco, a tus espaldas va a salir en cualquier momento César de Castro, ¿es correcto? Ya salió Manuel, te acabo de mandar un video hace un momento ahí a producción para que lo pongan. Gracias a Dios me dio tiempo de grabar el tema, pues había raza mexicana aquí afuera ya esperándolo, bueno, esperando a que la sentencia fuera de una vez leída por el juez Kogan, y pues el que recibió el saludo del pueblo mexicano, pues fue el abogado que salió acompañado de la esposa y los hijos de Genaro García Luna, Manuel. Correcto, pues vamos a poner el video en cuanto se suba, porque este video ya lo tiene, salió, o sea que literalmente terminando, terminando de una vez, vámonos. Vámonos, sí, ya ni se despidieron del defendido, yo creo. Lo que sí es que espera en prisión, ¿no? En las rejas, tras las rejas, a ver si el uno. A él lo regresan en este momento a la prisión de Manhattan. Correcto, ya tenemos el video en nuestro poder, video tomado por el corresponsal Carlos Domínguez, periodista, vamos a ver, escuchar, adelante Adriana. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está mucho tiempo? Están trabajando muy bien. Es un montón de cosas sobre nosotros. Están trabajando muy bien. Están trabajando muy bien. Están trabajando muy bien. Están trabajando muy bien. ¡Mexico, de la justicia! No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mします. ¡Suscríbete al canal! 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 les dije, aunque vivimos acá, estamos conscientes de lo que está pasando en México y sabemos perfectamente todo lo que pasó en el mandato de Calderón y que más que nada, aunque digan que no, García Luna era el que movía todo, todos lo sabemos. Entonces estamos pidiendo esa justicia, por eso estoy aquí, porque queremos justicia para México, por todo lo que estuvo pasando, por toda esa sangre que corrió, por todo ese narcotráfico que hubo, por todos esos millones que ellos tan limpiamente se llevan. Yo estoy aquí porque quiero que todo ese dinero regrese a México, quiero que haya justicia para México. Correcto. Algo que quiera agregar, Doña Ada, que le agradecemos mucho su tiempo, estos minutos que nos dedica. ¿Qué dice su cartel, por ejemplo, si lo puede poner en pantalla? A ver, vamos a ampliarlo en pantalla. García Luna y Calderón son culpables. Extraordinario. Doña Ada, yo le agradezco mucho su tiempo, que nos dedique estos minutos. ¿Algo que quiera agregar? ¿Algún mensaje que quiera enviar? Que los mexicanos no se dejen a engañar por los noticieros convencionales de toda la vida, que ya no le hagan caso a ellos. Me gustaría que a todos los mexicanos los escucharan a ustedes y a otros youtuberos, que ya no, que dejemos caer por completo a Televisa, que lo dejemos caer por completo, que dejen de ver esos canales. Para que estén informados y sepan lo que está pasando en nuestra nación. Doña Ada, yo le agradezco mucho su tiempo, le envío un fuerte abrazo y ojalá nos sigamos viendo muy seguido. Muchas felicidades. No, al contrario. Gracias a ustedes, porque gracias a ustedes México está despertando y tienen una noticia real, real lo que está pasando. Y yo estoy muy agradecida con ustedes, que informan lo correcto. Muchas gracias, Doña Ada. Dios me la bendiga eternamente a nombre de todo el equipo. Un saludo. Gracias. Ahí está el testimonio, Celci. Ahí está el testimonio, lo acabamos de ver, de qué se va a disfrazar el señor César de Castro. Bastante difícil la situación de la defensa acorralada, siendo perseguida. Terrible esta situación. Sí, ya lleva contigo. No te escucho, querida. Sí, la verdad, mis respetos a la señora Ada. Ayer también Charlie nos mostraba a dos paisanos, uno de Puebla y otro de Guerrero, que también se estaban ahí manifestando frente al acorde en Nueva York, ¿no? También Nancy Flores de Contralínea subió unas fotos. Y esa voz, esa voz de nuestros mexicanos que están allá, que radican allá, pues nos representan a la mayoría. Ya no voy a decir a todos, porque se me vienen encima, porque no todos habrán sus excepciones que todavía crean que Genaro García o Felipe Calderón sean inocentes, pero la mayoría, un noventa y nueve punto nueve por ciento, nos representan estos queridos paisanos allá, ¿no? Qué valiente, oye, a mí se me ahorita se me enchinó la piel al escuchar ¿cuánto te pagaron? También los billetotes, los costales de dinero, y qué pena, o sea, como mujer, yo digo, la esposa, la, qué manera de también ahí exponer a la hija, el hijo, ¿no? Que ahí también caminando, o sea, es un chavito, ¿no? Se ve joven, pero qué feo, qué triste, o sea, nos da coraje, y yo digo, qué triste para esa familia de Genaro García Luna, ¿no? Más bien no le importó ni su familia, ni su familia le importó ni sus hijos, o sea, dices, no manches, solo pensó en él mismo, a lo mejor les puede justificarse, ¿no? Tal vez lo hice por mi familia, para asegurar el futuro de mi familia, vean cómo los, cómo los expone de esta manera, a la chavita ahí, al hijo, ¿no? Teniendo que aguantar que le digan a tu papá, también es un narcotraficante, ¿qué se siente que defiendes a un narcotraficante? Uf, uf, qué, qué fuerte, la esposa, yo no sé con qué cara, ¿no? Se puede ver al espejo, tantitita tenga, señora, o sea, no, hombre, yo ya había hecho mi divorcio, yo no tuve nada que ver, adiós a la fregada, ¿no? Pero todavía ahí defendiéndolo, o sea, dices, ay, qué cabrón, también habla un poco de la descomposición social, de la falta de valores que que abunda, ¿no? Está muy muy tremendo eso, pero bien por la señora. Bien por la señora, y bien por Carlos Domínguez por capturar este video, que te aseguro, Carlos, que va a volar en redes sociales. Charly, súbelo ya. Sí, 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 definitivamente. Ya, ya, lo acabo de subir, ya, ya está arriba. Eso, mi Charly, sí, súbelo, súbelo. Exclusiva de Charly Domínguez, eso. En Nación 14 y mi perfil de 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 Twitter. El dinero, como bien dicen aquí, el dinero. Así es. Excelente. Chicas, chicos, Celcin, Carlos, nosotros continuamos con esta cobertura, porque no paramos y vamos directamente a nuestra mesa de análisis con Manu Ibarra y con Rodrigo de Crítico Político, por supuesto que invitados de lujo. Querida Celcin, querido Carlos, pues este, con qué momentáneamente nos despedimos hasta vernos para el martes. Celcin, tu reflexión acerca de esta cobertura toda locochona que hacemos el día de hoy aquí en Los Reporteros MX. No, pues ya veníamos preparados, ¿no? Para un veredicto, ¿no? La verdad es que, pues sí, o sea, decimos, pero estamos listos, estamos preparados y aguantaremos hasta la próxima semana. Al final, pues no se perdió el día, tuvimos ahí la opinión de la gente, la escuchamos, ahí a Charly con su excelente información. Mani, las entrevistas que que realizaste ahorita, entonces, pues la verdad estuvo bien, vamos a seguir informando porque es nuestra labor como medios independientes, como periodistas independientes, y pues aquí nos estaremos viendo el martes, bueno, el lunes, porque nosotros no tenemos puente, pero lunes, martes, miércoles, y hasta cuando se tenga que alargar. ¿Puentes? ¿Qué es eso, Celcin? Y vacaciones no las conocemos. No, ya no sé qué es el mar, ya no sé qué es salir de vacaciones yo. Excelente. Querido Carlos, hasta Nueva York, ¿con qué te despides de momento en esta cobertura? No, pues un poco triste porque esperábamos que hoy ya, por fin, el pueblo de México recibiera la tan anhelada justicia y que las autoridades norteamericanas hubieran sumerecido a un famoso delincuente que tiene, que es responsable de la violencia con la que hoy todavía se vive en México, pero pues ni modo, el jurado no aguantó, no fue capaz de concluir las deliberaciones hoy y dictarle una sentencia y pues cuatro días más de sufrimiento, de no saber a dónde va a ir a parar o cuál es su destino para García Luna y pues ni modo, Manuel, nos quedamos a sufrir cuatro o cinco días más en Nueva York para traerle al público todas las noticias de primera hora sobre este caso tan importante para el pueblo de México. El único sufrimiento que veo de tu parte, Carlos, es esa bufanda, es esa bufanda solamente. Se lo criticaron aquí en el chat por esa bufanda. ¡Charlie! Sí, mi querido Carlos, bueno, no importa, aquí somos plurales, hay pluralidad, se vale. Querido Carlos, muchas gracias. Te abrazo a la distancia, querido. Y bueno, pues nosotros... ¡Abrazo, mi Charlie!